y buenos días mis amores como están espero que tengan un día hermoso un día excelente yo aquí saludándoles deseándoles que tengan un día maravilloso yo ya estoy arreglada como siempre me arreglo así normal no me maquillo este ya tengo aquí lista la miren la caja de zapatos que voy a llevar a cambiar los zapatos miren ahorita si ya llevo una bolsa porque ayer andaba yo con la caja de zapatos en la mano porque pues como ya no dan bolsa y no lleve no tenía realmente pensado ir a comprarle los zapatos pero a la mera hora me decidí y fui pero pues pues no le quedaron desgraciadamente hoy voy a ir a hilos a cambiar espero que ya le traiga yo el número exacto de que es le voy a traer número 6 porque el número 5 pues no le queda número 5 y medio 6 este a ver a ver si le gusta cuando se los traiga yo ahorita pues ya estoy lista ya me voy para acá mi mamá ya mi cama ya la arreglé ya está acomodada miren ya arreglé mi cama y pues aquí saludándoles espero que tengan un día bonito y nos vemos más al rato bye hola chicas aquí estoy vengo llegando de cambiar los zapatos como les dije que los iba a cambiar ya fui a cambiarlos y le voy a enseñar una cosita que compré este compré estos popotes de plástico para los niños y para mí obviamente venía el paquetito nada más que ya los sacamos del paquete y traen su este cepillito para lavarlos miren está muy bonito a mis niños les gustó siempre que voy a villa les traigo cualquier cosita un detallito me gusta comprarle cualquier cosita y ahí están los popotes están muy bonitos también compré esta organizador o si organizador o canastilla este para poner en pues no sé si poner mis platos o poner vasos pero este lo voy a poner aquí abajo y estas parrillitas las quiero poner acá arriba allá arriba las quiero poner y esa canastita que quede aquí yo creo voy a poner platos para que si tengamos los platos a la mano más accesible de tomarlos cuando vaya yo a servir en el alimento la comida también compré esta como les diré pues este colador citó para cuando uno está friendo o papitas o cualquier cosa que esté uno friendo o haciendo unas empanadas para sacarlas de la fridera y se escurra pues lo compré de igual manera me gustó esto me costó 20 pesos porque esto lo compré ahí en la tienda que está ahí mismo que es de ahorrera no sé cómo se llama realmente este ahí la compré esto y también compré un vaso para mi niño para mi niña para mi princesa mi nieta este vasito de igual manera me costó 20 pesos se lo compré a ella para que se tome su refresco o para que lo agarre para lo que ella quiera cuando venga se lo voy a dar y pues esta es la garantía que compré para organizar los platos acá también compré no compré no compré nada más fueron como cuatro cositas compré esta crema que estaba en oferta aparte que trae 25% más de crema este pues trae esta crema de regalo venía así venían juntas las dos este y pues me costó pues no me costó muy cara me costó 25 pesos y es para piel seca y como yo tengo mis manos pues realmente las tengo se me ven secas se me ven reseca la piel este pues me la voy a poner constantemente para ver si se me se me nutre mi piel mis manos y ya no se me ven resecas esta la voy a cargar en mi bolsa esta y ya esta pues ya es para todos para todos aquí en aquí en la casa tiene bonita aroma y ya me puse yo ya me puse un poquito ahí se me ve la luz ahí se me me puse un poquito y como que no la veo tan resecas pues yo digo que debe ser buena me espero que sea buena que me sirva y me gustó porque pues no está cara no la veo cara 25 pesos y trae 775 milímetros 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 creo miligramos algo así y ésta pues un 80 este y pues me gustaron las dos me gustaron realmente y traía yo una de este mismo tamaño pero pues nada más era una y me salía más cara y me di cuenta y pues la cambié y mejor agarré esta me convenía mejor y me gustó y más porque es para piel seca yo buscaba una para piel seca porque si mi mano las tengo realmente resecas y bueno y aquí están los zapatos que fui a cambiar me voy a cambiar así porque se ve la luz se ve también está oscuro voy a aprender la luz a ver es que mientras claridad estos son los tenis que le cambié a mi hijo esto si ya le quedaron son número 6 porque le había yo comprado número 5 y este pues no le habían quedado y esto ya le quedan le gustaron le mandé foto por whatsapp si le gustaban y me dijo que sí que si eso le gustaba y pues a mí también me gustaron desde que los vi este por el color porque son negro con gris y blanco y esos colores me enloquece me encantan porque pues así tengo mi casa de color gris con blanco y me encanta me encanta ese color este y ahí están los dos los dos este tenis miren están bonito ahí me gustaron disculpen que los tengo aquí en la mesa pero pues todavía están nuevos le dije a mi hijo que aquí me los dejara para que yo los mostrara se los mostrará a ustedes ya los va a guardar guárdalos mi amor ya los va a guardar y bueno eso fue nada más lo que compré no compré fueron cuatro cositas no iba yo a comprar nada yo nada más iba porque iba a cambiar los los zapatos y tuve que ir porque ni ganas tenía yo porque está el sol vieran cómo está el sol acá es un calor que ahí no se soporta y este ahí los voy a poner este que muchísimo calor de verdad que vengo acalorada soleada y bueno y pues ya como me sobró un poco un sencillito ahí fue lo que ya compré fue que compré esto esto el vaso de la niña y los popotes y este y aquí voy a organizar ya sea mis vasos o mis platos pero voy a acomodar todo eso pero pues yo creo ya lo voy a hacer mañana porque ahorita ya es tarde y todavía vamos a voy a hacerle huevo a los niños eso vamos a comer hoy porque hay que ya no quiero guisar ya es muy tarde me duele todos los me duele mi espalda y eso es lo que voy a hacer les voy a hacer huevito y eso es lo que voy a acomodar a más amor más al rato y les grabo les grabo un un poquito bueno les veo más al rato esto es lo que voy a hacer Gracias por ver el video. 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 para mí, dejen su dedito arriba y compartan este videito y dejen un mensajito si les gustó el videito de lo que ustedes quieran dejen un mensajito ahí abajo y Dios me los bendiga y nos vemos hasta mañana, bye.